dice alexander rejala padre que hay de cierto que si el padre que está celebrando en el momento de la consagración si él no está predispuesto o no está consciente y sólo lo hace por deber esa consagración no es válida ya alexander no eso no es así no es así les explico en la santa eucaristía el sacerdote tiene una intención que se llama remota una intención remota que significa esto que el sacerdote por su ordenación sacerdotal que ha sido consciente evidentemente sacerdote verdaderamente del señor se ha consagrado para ofrecer el santo sacrificio esa intención que se remonta allá desde que él conoció esto desde que él fue ordenado en ese sentido y que él tenía lucidez al respecto entonces cuando celebra la misa hay una intención remota que se remonta a todo ese conocimiento que él tiene al respecto de la misa y de su intención entonces es que no hay una intención actual es decir consciente presente en ese momento así plena una intención clarísima actual sin embargo por la intención remota que él tiene que se basa en el conocimiento y en el deseo de celebrar la misa aunque él esté despistado en ese momento aunque le falte inclusive fe corazón le falte inclusive respeto pónganle ahí cualquier cosa así un poquito lamentable aunque le falte y aunque tenga todas esas cosas que están allí me refiero aunque le falte amor le falte fe y aunque tenga distracciones y tenga todas estas cuestiones que le le apartan un poco de su corazón a lo que está celebrando en ese momento sin embargo por la intención remota este sacrificio se efectúa se da es realmente allí el sacramento el milagro de amor eso está claro también en la doctrina en la teología católica no entonces un sacerrote inclusive está hasta mareado digamos que esté hasta borrachito no o sea evidentemente que si está bien bien borrachito no va a celebrar la misa no todos se darán cuenta y no le van a dejar no pero si es que está como mareado si está con un poco oído pero está en la facultad de que cosa dos cosas importantes de realizar la forma con las materias con las especies del sacramento pues allí hay santa eucaristía que significa la forma que lo haga según la iglesia pide según jesucristo lo ha hecho según la iglesia determina en la norma litúrgica en lo esencial por lo menos no entonces ahí habrá un sacrificio real es válido realmente y las especies pues que sea pan y vino si esto está el sacerdote por más distraído que esté por la intención remota se efectúa realmente allí el sacramento eso alexander y